Soy Tatiana Hernández, saludo en Mapungún, lengua del territorio que hoy día me habita y habito, y negado por tanto tiempo a mujeres y niñas en el territorio de Tirúa. Nosotros venimos y nosotros venimos a presentar la propuesta de participación con enfoque feminista. Hola, somos Belén Lagos Cordero, miembra de la Comisión de Incidencia, Movimiento de Jóvenes Ciegos Chile, María de Lourdes Cáceres Penayo, Plataforma Chile Migra de Migrantes y Chilenos y Chilenas en el Extranjero, y Matibal Cortés, asesor jurídique de la Asociación OTD Chile Organizando Transdiversidades, y yo de investigadora del Observatorio de Género y Equidad. Partimos diciendo que la nueva constitución será el marco jurídico que nos permitirá avanzar a una sociedad más justa, igualitaria y soberana, basada en el respeto y garantía a los derechos humanos. Para ello, los mecanismos de participación que se levanten en este proceso constituyente deben garantizar la más amplia participación y permitir que la disputa de palabras nuevas, ideas y proyectos de sociedad se produzcan en la sana controversia, en el respeto y reconocimiento, garantizando que las, les y los sujetos históricamente subalterizados y excluidos para sentipensar políticamente nuestro país puedan llegar con sus voces, ideas y necesidades. Tenemos además la oportunidad de reparar el quiebre profundo entre lo social y lo político, y las feministas tenemos sugerencias para cuidar que aquello ocurra. Nosotros entregamos a la Comisión de Reglamento y también a la Presidenta Aloncón el reglamento feminista, la propuesta de reglamento feminista, y en esa propuesta nosotras pusimos varios principios de los cuales nosotros creíamos que tenía que tener esta convención, y entre los principios pusimos el de participación popular, y que debe ser amplia, dijimos, incidente, ciudadana, inclusiva, con perspectiva de género y con pertinencia cultural. También pusimos otros principios que hoy día los presentamos a propósito de ser complementarios en tanto condiciones también para la participación, que es la igualdad de género, la paridad de género, el lenguaje y escritura inclusiva y no sexista, plurinacionalidad e interculturalidad, inclusión y representatividad, prividad y transparencia, publicidad, acceso equitativo a la información y medias digitales, y equidad territorial también. En ese mismo reglamento, nosotras propusimos mecanismos de participación entre los que se encontraba, por ejemplo, esta comisión, que nosotras celebramos, por cierto, y también propusimos otros mecanismos como mecanismos mínimos, por ejemplo, foros nacionales y regionales sobre temas específicos, cabildos y encuentros autoconvocados por la ciudadanía, ya sean temáticos, locales, nacionales, perdón, de naciones y pueblos originarios, internacionales, audiencias públicas y comisiones temáticas o ad hoc reguladas y registradas, sesiones de rendición de cuentas territoriales de carácter periódico establecidas reglamentariamente, iniciativa ciudadana de propuestas de consideración de la convención, con pisos mínimos de apoyo, por ejemplo, con firmas, equidad territorial y descentralización del trabajo, días nacionales de discusión ciudadana sobre temas específicos, excepcionalmente se considera la realización de plebiscitos vinculantes, y todas las medidas de participación que surjan durante la convención. Hay algunos, de los que mostré anteriormente, que están marcados con negrita, a propósito de que aquellos, sobre eso sobre todo, nos vamos a referir con cuestiones a considerar. Dale, Belén. Bueno, a continuación vamos a hacer referencia a algunos aspectos fundamentales a considerar cuando hablamos de mecanismos de participación, específicamente educación popular y facilitadores. Muchos de estos mecanismos serán instancias de autoformación, y por ende van a requerir metodologías de educación popular que rescate desde el saber situado en la reflexión constitucional en los territorios donde se realicen. Independientemente de quienes sean convocadas, convocados, convocades a estos espacios de participación, para poder garantizar aspectos mínimos de ella, van a requerir elementos como los siguientes. Facilitadores interculturales, intérpretes de lengua de señas chilenas internacional, espero en efecto en esta comisión estar siendo interpretada, si no pido disculpas a la comunidad sorda. Facilitadores para personas con discapacidad física, intelectual y o psicosocial. En este sentido, es importante que estos facilitadores actúen más bien desde un modelo de apoyo, garantizando la voluntariedad, la voluntad y la autonomía de la participación de las personas con discapacidad, y que se trabaje en tres ejes. Primero, transversalización de la perspectiva de la discapacidad en todos los mecanismos de participación que se realicen. Segundo, información previa para poder hacer los llamados a estos mecanismos de participación y que estos llamados también sean accesibles para todos. Y en tercer lugar, que el mecanismo en sí mismo cuente con plataformas o con facilitadores, como mencionábamos, accesibles. Por ende, es importante que estos facilitadores vayan aparejados con ajustes razonables, como también lo garantiza la convención. Los encuentros locales autoconvocados, por otra parte, congregan a mujeres. Y en el proceso constituyente de la presidenta Michelle Bachelet, los encuentros autoconvocados locales fueron los que dieron lugar a mayor cantidad de participación de las mujeres. Entonces, es importante considerar las barreras de participación sobre las que hay que trabajar. Desde esa articulación, presentamos algunas como la pobreza de tiempo de las mujeres, el control de dinámicas de violencia, en este sentido, tanto de pareja, como también las dinámicas comunitarias que se den de violencia, y la distribución de labores de cuidado. Sin prejuicio, por supuesto, de que la convención no va a resolver en este preciso momento la división sexual del trabajo, pero sí considerando que son barreras que es importante garantizar para la participación plena y efectiva de todos. Gracias, Belén. Ahora nos referiremos a la síntesis y sistematización, y también que creemos que dar la palabra voces sometidas constituye un acto de reparación. Muchas organizaciones desconfían de la institucionalidad por el evidente abandono y la violencia institucional contra trabajadoras sexuales, plasmian en territorio mapuche, colectivas en protesta, etc. Pero pese a ello, sí todas y todes tenemos puestos nuestros sueños en este proceso constituyente. Por eso, productos de espacios autogestionados para discutir la nueva constitución, como síntesis y sistematizaciones, deben ser considerados en el trabajo de esta comisión. La convención es un espacio de disputa de palabras nuevas, cuya instalación tiene un potente efecto reparatorio. Las metodologías de participación deben garantizar que las voces sometidas, subalterizadas, acalladas por siglos y décadas, emerjan con la fuerza de lo que muchas son, la gran mayoría de este país, que exige otra democracia. También en Chile existen territorios donde la violencia, sí ceteropatriarcal, racista, antimigrante, lesbofóbica, transodiante, capacitista y narco, constituyen poderosas barreras para la participación de las mujeres en toda su diversidad. Es importante garantizar la seguridad para aquellas personas, mujeres y disidencias sexogenéricas, que quieren ser parte de comunidades transformadoras en sus territorios. Por ello, proponemos que se difundan orientaciones para la buena convivencia cívica a todo cabildo e instancia de participación popular, para así prevenir situaciones de violencia, discriminación o intolerancia que puedan ocurrir contra grupos históricamente oprimidos entre la misma ciudadanía. ¿Cuáles son estos grupos? Mujeres, poblaciones LGBTQIA+, naciones y pueblos originarios, personas migrantes, personas con discapacidad, entre otras. También creemos indispensable que se hagan cabildos temáticos. Sabemos que las mujeres se movilizan mucho más de acuerdo a sus preocupaciones, necesidades e intereses, teniendo como horizonte político la igualdad material y sustantiva. Pensamos que los mecanismos de participación deben reflejar el espíritu de transformación de la cotidianidad de las mujeres en toda su diversidad. Por ello, proponemos cabildos y asambleas no solo territoriales, sino que también temáticas, como por ejemplo, sobre violencia contra las mujeres, sobre migración, cabildos para personas LGBTQIA+, esto es de las disidencias sexogenéricas, tanto a nivel regional como nacional, y también cabildos internacionales para chilenas, chilenes y chilenos viviendo en el extranjero. Lourdes. Gracias. También queremos espacios cuidadores, reconocimiento de forma autogestionada. Considerar espacios cuidadores es indispensable que muchas y muchas que quieran participar en el debate constitucional se sientan seguras y segures en espacios donde estén hombres, mujeres, diversidades o disidencias. Creemos necesario que se generen espacios propios de mujeres y propios de las disidencias, donde se respete el nombre social de personas trans y no binarias. Reconocer las formas y estilos de participación, ya sean recientes o inmemoriales, de los distintos territorios, naciones y pueblos originarios, evitando homogeneizar los mecanismos de participación, valorando la autogestión de la participación que incluso tienen carácter histórico como los trahué. También derribar brechas digitales, facilitadores, sensibilizadores. Todos los mecanismos presenciales requerirán de facilitadores, facilitadoras de la conversación. La idea es que tengan la capacidad y la sensibilidad para elevar las voces y cuerpas presentes en estos espacios. Dado que se usarán mecanismos online de participación, esta convención debe garantizar el acceso libre, público, gratuito y de calidad, considerando la brecha digital de género y también intragénero, a propósito de territorios y de la ruralidad, del capital social y también a plataformas tecnológicas pensadas desde su origen, desde el diseño universal, con ajustes razonables garantizados para las personas con discapacidad. También alertamos que usar exclusivamente las redes sociales gratuitas expone la información privada de la ciudadanía al mercado, por lo que sugerimos pensar en plataformas que sean más seguras e independientes. Cuestionarios contextualizados y la participación de migrantes, chilenas, chileno y chilenes en el exterior. Si se decide usar cuestionarios para producir información, es importante que las preguntas no sean abstractas, sino que sean contextualizadas y permitan a las personas mirar su cotidianidad y como una constitución les afecta. Considerar en lo territorial a las y los migrantes, así como también a toda la población chilena residente en el exterior. Y como diría Elena Cafarena, a ustedes, obreras, obreros, que son las víctimas de la desigualdad de hecho y de la injusticia, a ustedes les toca establecer al fin sobre la tierra el reino de la justicia y la igualdad absoluta entre la mujer y el hombre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Dejamos abierto el espacio, 10 minutos para preguntas o consultas que quisieran realizar a los y les expositores. ¿Consultas, dudas? Valentina. Primero, saludar la exposición que han hecho. Creo que fue sumamente completa y se considera prácticamente a casi todos los sectores excluidos históricamente en la participación vinculante. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a cómo la articulación ve la participación particular de las transdiversidades y de las personas no binarias. Creo que tiene que haber un mecanismo ahí particular porque entendemos que el feminismo es una herramienta y es una herramienta para también las transdiversidades y las personas no binarias. Entonces, me encantaría saber si tienen alguna propuesta con respecto a ese tema y también con respecto a la niñez, a las niñez y adolescencias trans y no binarias que me imagino yo tendrán una metodología o un mecanismo distinto de participación. Mati, no sé si tú quieres contestar. Estamos hablando de participación ciudadana, sí. Sí, muchas gracias, Tati. Bueno, aparte de los cabildos temáticos que señalábamos en la presentación, también creemos que es indispensable avanzar hacia el respeto irrestricto del derecho a la identidad de todas las personas trans no binarias y de todas las personas en general. Actualmente, el derecho a la identidad solamente está consagrado en el artículo 8 de la Convención sobre Derechos del Niño y respecto de eso, el Comité de Derechos del Niño de la ONU se ha pronunciado señalando que el sexo, la orientación sexual y de ahí también la identidad de género está incluida dentro de esa norma. Creemos que es indispensable avanzar eso desde ya, porque si ahora resguardamos el derecho a la identidad, eso va a marcar un precedente para lo que después va a quedar en la Constitución, en el texto constitucional, probablemente tal. Y cuando hablamos de derecho a la identidad, no solamente hablamos de derecho a la identidad de género, hablamos de derecho a la identidad cultural, derecho a la identidad étnica, es decir, es un abanico muy amplio que es indispensable empezar a avanzar porque, como hemos visto con la instalación de la paría, que también, como decíamos, esperamos que sea principio constitucional en el Nuevo Chile, creemos que lo que está detrás de eso es que hay un traslado de la noción de representatividad asociado solo a la territorialidad, sino que también ahora también a la identidad, por eso el derecho a la identidad tan importante. Ahora, también, por ejemplo, hemos identificado en una inscripción ahora hace poquito a la Comisión de Comunicaciones, donde el formulario decía nombre, teléfono, y salía género, y salía masculino, femenino, ni siquiera daba la opción de decir otro. Yo soy una persona de género fluida, yo tuve que rayar masculino, femenino, y tuve que poner género fluida. Entonces, creemos que mantener el binarismo de género en particular también es problemático para efectos de poder respetar después el nombre social de todas las personas. Entonces, creemos que podemos avanzar en esa dirección, y eso también va a permitir que promovamos la participación, porque es necesario también incorporar la noción de que las personas se restan de la participación si es que prevén que van a ser insultadas en esos espacios. Por eso hablamos de estas orientaciones generales. La Convención podría preparar una especie de manual general, ¿cierto?, o orientaciones generales, respecto a cómo las personas van a poder dar la discusión en estas asambleas populares constituyentes, o en los capítulos temáticos. Si es que no viene eso desde antes, puede que muchas personas no quieran participar. Entonces, eso lo dijimos también en la Comisión de Reglamento, esperemos que eso quede ahí. Entonces, eso es lo que podríamos señalar en principio respecto a cómo promueve una participación. Muchas gracias, Matías. Tiene la palabra María Laceré. Hola, buenas tardes. Cortito, me gustaría si pudiesen ahondar sobre las orientaciones para la buena convivencia cívica, que era uno de los puntos ahí en la presentación. Muchas gracias. Sí, ahí, bueno, yo voy a decir algo que seguramente Mati va a querer complementar, y es algo que hemos conversado como articulación feminista, la preocupación que existe de cómo hay muchos territorios donde lamentablemente no existen condiciones que garanticen la seguridad para las mujeres y personas no binarias, de la diversidad, de las disidencias, de participar en la lógica de entender que cuando estamos participando, pensando una nueva constitución, estamos siendo parte de comunidades transformadoras. Y eso, para muchas personas, sobre todo de cultura de la muerte, como le llaman algunas autoras, patriarcal, fundamentalmente, puede ser amenazante y por ende constituirse en un riesgo, incluso debida para las mujeres y para las disidencias y la diversidad. Y en ese sentido, nosotros creemos que hay que generar algún documento que permita orientar el desarrollo de los espacios de deliberación que van a tener estos cabildos, estas audiencias, etcétera, audiencias locales, a eso me refiero, fundamentalmente entendiendo que nuestra preocupación es cómo logramos prevenir la discriminación y la violencia que puede ocurrir en esos espacios, y cómo esas personas pueden sentirse seguras participando también en esos espacios. Entonces, básicamente tiene que ver con cómo, y a propósito también de lo que nosotros, como articulación feminista territorial en la Cafarena, le propusimos a la Comisión de Ética, y también lo presentamos a la Presidenta Aloncón, que es el compromiso de ustedes como agentes promotores y activos y activas para prevenir toda forma de violencia política, no solamente que exista dentro de la convención hoy día, sino que en todos los espacios donde estemos, como decíamos, como partimos nosotros hablando, se estén disputando las palabras, y donde además se entiende que esta convención es un espacio de reparación, por ende, donde esas palabras tienen que emerger, y con seguridad, evidentemente. Mati, ¿quieres complementar? Sí, o sea, muy breve, reforzar la importancia de los compromisos para prevenir la violencia política, que, por ejemplo, es algo que ha sido muy conversado a propósito de lo que va a hacer la Comisión de Ética, que va a regular la relación dentro de la convención, entre el desconvencionario. Entonces, me gustaría hacer un ejercicio de imaginación, imaginemos que se define un día domingo, me lo imagino muy parecido a una elección, como un día domingo donde en nuestras territorialidades vamos a liceos públicos quizá, y nos reunimos a poder debatir ciertos puntos, de un punteo que mande la convención a todo el país, me lo imagino así, y quizás que se parta eso haciendo lectura de estas orientaciones generales, para una buena convivencia cívica. Es algo parecido, por ejemplo, a las indicaciones que tiene el CERVEL, que cuando, me imagino que alguna de ustedes ha sido vocal de mesa, uno de algunas cosas, orientaciones generales al principio, para regular trabajo en la mesa de la votación, que es algo similar, pero ahora orientado a toda la ciudadanía, pensando en que también ya no solamente estamos haciendo esto de votar cada cuatro años, va a ser toda nuestra democracia, no, este es un nuevo ejercicio, en el cual todos estamos aprendiendo, todas y todos estamos aprendiendo, entonces me lo imagino así, como que se mencione a las categorías protegidas de discriminación, ahí podemos hacer uso, no solo el artículo 2 de la ley 2069, también parecería súper interesante, por ejemplo, tomar la convención interamericana contra todas formas de discriminación e intolerancia, que es mucho más detallada respecto a las categorías protegidas de discriminación, y eso va a promover la participación, porque desde un principio estamos diciendo de que acá van a haber discursos de odio, actos de violencia, que no se van a aceptar porque precisamente entorpecen la participación, lo que queremos es que acá todos nos cuidemos, entre todos y todas. Muchas gracias por su presentación. ¿Me permite complementar? Ah, perdón. Muy brevemente. Sí. Muchas gracias. Para ser muy breve, también hay que considerar que muchas veces las omisiones también entran dentro de las violencias, ¿no? Y en este sentido, complementando la pregunta de la convencional María Gáseray, que sé que ha trabajado en la temática, es importante considerar también cómo dentro de los mecanismos de participación, la infantilización, la constante barrera asistencialista que tenemos las personas, mujeres de la disidencia, etcétera, con discapacidad, también inhibe la participación ciudadana, ¿no? Y cómo también este tipo de situaciones, acciones que propician el considerar a un grupo menos capaz de participar, incluso dentro de la convención, pueden ser violencias. Por lo tanto, estas orientaciones también tienen que contemplar unas orientaciones, valga la redundancia, hacia barreras actitudinales del entorno, que justamente, como plantea Mati, cubran los grupos protegidos de discriminación, pero que también consideren el hacer y el dejar de hacer, para poder también cuidarnos, pero participar en igualdad de condiciones dentro de este sistema, tanto dentro de la convención, como la ciudadanía participante y la ciudadanía organizada y no organizada. Muchas gracias María Belén, Matías, Satiana, Lourdes, por su presentación. Le damos un aplauso también aquí en el Hemiciclo. Muchas gracias.